Vamos a agarrar esto, uh, doritos, uh, uh Hello everybody, my name is Bagnet Y sean muy bienvenidos chicos sensuales y chicas sensualoras a este nuevo video Y esta vez estamos con un juego muy pero muy extraño Que me imagino que ya no habrán escuchado demasiado pero demasiado que hasta ya les aburre De Flappy Beers, un juego que es el que estoy fumando ahorita Que sería esto pero con una combinación de Small Wii Every Day Oh y estamos aquí y pues si este es el juego Wow y vamos a tratar de hacer el máximo de récord que podamos claramente Y nada como ya saben chicos uno nunca sabe por qué crean los juegos Así que nada vamos a comenzar ya con este juego Así que puedes dejar ya tu like, puedes ir dejando ya tu like por ahí Tu suscripción y vamos allá chicos, vamos a comenzar rápidamente Vamos, 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 vamos Y chicos pues esto es lo que consiste el juego No tengo de la más mínima idea pero está un coso de los Illuminatis O sea, este juego es creado por Illuminatis Así que vamos a tratar de hacer el máximo de niveles Ok, ok chicos, vamos a ver, vamos a agarrar esto Uh, Toritos Uh, uh Ok Es que, es que, es que La verdad es que chicos es que no sé ni qué comentar Porque, o sea, este juego no tiene la verdad sentido Eh, o sea, el de Blackbeam es normal Si tenía un poco de sentido que era Tratar de no chocar Eh, de hecho sería este Pero este tiene sonidos extraños Y vamos aquí con la locura al máximo Uh, oh sí Ok chicos, podemos Tenemos a Sony Ok, hicimos en 59% O sea que, ya está O sea, ya lo tenemos No sé por qué gritan O sea, no tiene sentido de que griten y que se escuchen todo eso Nooo Comencemos Uh, Sony, Sony Vamos, vamos, vamos La potencia de Sony, chicos No No sé qué pasa si le pego al Illuminati ahí Pero bien, vamos Uh, chicos, chicos Uh, no la podemos hacer Uh, vemos, vemos todo happy Vemos todo happy Uh, sí Podemos superar nuestro Ya superamos Nooo No, y agarró la cosita Agarró la cosita Es muy wey, Ebrey Ok, nuestro recortador es 74, chicos ¿Lo podemos superar? No lo sé Pero vamos a ver Oh, sí Ok, chicos Los Illuminatis están presentes en este juego Ok, chicos ¿Vamos a poder pasar este nivel? No lo sé Vamos a superar nuestro récord con Doritos No sé, pero perdimos Uh, qué guapo fue eso ¿Por qué la humanidad tiene que crear juegos así, chicos? No entiendo por qué la humanidad tiene que crear juegos de este sentido No entiendo No entiendo Es que estos juegos me hacen enojar, la verdad O sea No el juego en sí que está súper guapo Como, como han hecho esto Sino el juego de que te hacen enojar Ja, wow Wow La última que ya me cansé de este juego, chicos Ya me cansé porque no puedo superar mi récord de 74 Solo escucho Es muy wey, Ebrey Soy un desastre Soy un desastre Y nada, pues, chicos Espero que les haya gustado este video tan extraño Y tan tonto La verdad Pero bien, dejen su like si quieren videos diferentes Videos diferentes a este Claro está Y pues nada Puedes suscribirte a mi canal para más videos sensuales Claro, eso sí Siempre Y pues, ya sabes Nos vemos hasta la próxima Puedes dejar tu like Tu like que me alegra el día Puedes agregar este video a preferidos Y pues, nos vemos hasta la próxima Chicos sensuales y chicas sensualonas Adiós a todos ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!